¿Qué sensación extraña? Qué soledad tan larga, la luna que me llama, amor que me regala, qué mágico poder. Estaba distante, pero quiero volver, volver a enamorarte, a compartir con alguien, todo lo que hay en mí. Quiero amanecer con alguien, que en la lucha por decirme me seduzca, que sepa el bien, mi cuerpo, de mi mente, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Quiero amanecer con alguien, que en la lucha por decirme, que en la lucha por decirme, que en la lucha por decirme, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Y mi razón se calla, mi corazón le llama, no quiere más ausencias, y busca una presencia, que lo haga como un latín. Que importa lo que pase, que importa lo que fui, porque la vida es una y aún contra corriente, yo quiero proseguir. Quiero amanecer con alguien, cuya fuerza me defienda de mis dudas, que no rompa mi silencio con preguntas, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Quiero amanecer con alguien, cuya fuerza me defiende, Quiero amanecer con alguien, que en la lucha por decirme, que no quiera cambiarme. Gracias Gracias Roberto A ver aquí tenemos a Rosy